Claro la guerra, mi peor enemigo que es por cualquier país que se vaya a asignar. En el momento que dice un país, esa es la que ella por la pelota, y en el momento que la coge, decide pies quietos. Y a partir de ahí tiene tres pasos para llegar, o la golpea, y lanzar del balón. Si golpeamos al rival, o cogemos el balón que nos ha lanzado en el aire, subamos un punto. Si nosotros lanzamos y nos coge el balón en el aire, o nos golpea, nos rezamos un punto. ¿Vale? Así que cada uno. Hemos asignado tanto uno aquí y aquí, como parece que ya hemos asignado para el grupo de cuatro. Vale. ¡Oye! ¡Abajo más! ¡Vamos! ¡Daleón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡De cara a la guerra! ¡De cara a la guerra! ¡Ah! ¡De cara a la guerra! ¡Y aquí hay que echarlos para arriba! ¡Vamos! ¡Ya se va a dar! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡De cara a la guerra! ¡Ah! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos sonidos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!